Marcela, Patricia y Rodrigo José con el corazón La que ayer decidió marcharse del pueblo porque le aburría Y me prometió volver en año nuevo que me escribiría La que ayer decidió marcharse del pueblo porque le aburría Y me prometió volver en año nuevo que me escribiría Yo lo esperaba muy deseoso de sus besos y con ansias de quererla más y más Yo lo esperaba muy deseoso de sus besos y con ansias de quererla más y más Pero entonces es imposible su regreso, dije entonces vendrá pa' la patrona Pero entonces es imposible su regreso, dije entonces vendrá pa' la patrona Que triste esperar, que triste esperar, que triste esperar tu regreso Que triste esperar, que triste esperar, que triste esperar su regreso Y los meses se fueron pasando y llegó la hora tradicional Todo el mundo ya estaba estrenando y la alegría crece al máximo Hombres y mujeres van bailando, muy contentos por la calle real Mientras tanto yo seguía esperando, ay dime Dios cuando volverá Cuando volverá, cuando volverá, cuando volverá la morena Cuando volverá, cuando volverá, cuando volverá la morena Doctor Benjamín Herrera Molinares Muchas gracias Con la esperanza de que algún día volviera, le escribí primero, le escribí primero Muchas ansias tuve que me respondiera, nunca vi el cartero, nunca vi el cartero La llamé donde me dijo que vivía y no me respondieron Y en vista de que nadie me respondió, colgaba primero La llamé donde me dijo que vivía y no me respondieron Y en vista de que nadie me respondió, colgaba primero Ahora pienso que es malo tanto querer, y entregarse uno de todo corazón Porque tanto que esperaba esa mujer, y ni siquiera me manda una razón Ninguna razón Ninguna razón, ninguna razón Ninguna razón, ninguna razón Ninguna razón me ha mandado Normalmente el mundo iba girando, después que me causó tanto mal Y los papeles fueron cambiando, y entonces me decidí a olvidar Porque el tiempo que se va no vuelve Y en ti no quiero desperdiciar, lo que otra mujer quizá merece Por lo tanto ya no vuelvas más Ya no vuelvas más, ya no vuelvas más Ya no vuelvas más, me cansé de esperar Ya no vuelvas más, ya no vuelvas más Ya no vuelvas más, te lo ruego Ya no vuelvas más, ya no vuelvas más Ya no vuelvas más, cariñito Ya no vuelvas más, ya no vuelvas más Ya no vuelvas más, no te quiero Ya no vuelvas más Ya no vuelvas más Ya no vuelvas más